Que existe estar unido, a este perdido lugar Caminando el venido, ajeno a la debilidad Yo nunca he elegido, donde tendrías más Y si tendrás contigo, por lo que significa la verdad Yo siempre he sido extraterrestre Mis suegras nunca han caminado por demás Después no encuestro lo que cueste, nada para contener ¡Me dejo llevar! La mirada que sigo, en la calle de mirar Todos ven de unido, los dedos de escapar Para dar un futuro, mi posición actual Mi posición es camino Me quedé en el final Yo siempre he sido extraterrestre Mis suegras nunca han caminado por demás Me esfuerzo y cueste lo que cueste De adaptar a contener Yo siempre fui un extraterrestre Me distinto de la gente Nunca fui lo tal Yo no seguiré intentando Y aunque todo lo merece Y aunque todo lo merece Yo siempre fui un extraterrestre Y solamente porque lejos Los dos sistemas sonar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!